Frente de las cámaras de mi compa Paco, son amigos de siempre del Grupo Casey, compa Calle en la Ingeniería, abuelo viejo. Muchacho distinguido, compa zurdo, jale ese viejo. Siempre activo de los rayos, por si hay enfrentaciones. Faltaba bajada al centro, listo pa' cualquier desorden. Faltaba con los botazos, no cualquier cabrón se mete. Pero para nosotros es lo que nos prende. Rifles cortitos y laigos en el desmadre cargamos. Cuando se pone cabrón, que lanzan papas a cabo. Porque cuando hay negocios, nos vamos bien enfierrados. No nos hayan en putas, ya el vento les sacamos. Cuando no hay negocios, en Las Vegas nos paseamos. Cuando pelea Canero, Pan en G.M. nos alamos. No crean que andan solos, las damas siempre hablamos. Y esto es... Bueno, grupo, ¿qué hice hoy hoy? Representando... A huevo, compasane, compasane, compasane. Solo más hice ese pinche barco viejo. Sal de cana, leónico. Sal de gallo. Sal de gallo. Vestimiento elegante, distinguido el muchacho Y se diga de los gustos, de los caros deportivos Un pelar y una hamburguesa, se pasea muy seguido En futiza por los freeways, atento y al fin Y cuando viene adulta, levanta la polvadera La adrenalina es muy fuerte, en su cana se pasea Arrancones por la sierra, en dorango por las piedras El muchacho es alegre, así hasta que muera El celular está sonando, las pacas van aumentando Pronto se toca el lago, o en la macaradica voz Ya se va, ya se despide, porque si está sonando